La Música Esa boquita me trae vuelto loco Se ha convertido en el mejor de mis antojos Esos ojitos me traen bien acelerado Es tan bonito estar a tu lado Tú me emocionas con una sonrisa Decir que me amas es mi frase favorita Tan solo el hecho de tomarte de la mano Hace que me sienta el más afortunado Es tan bonito saber que también me amas Que mi cariño no lo cambiarías por nada Es tan bonito que seas parte de mi vida Y si volviera yo a nacer me gustaría Que fueras tú quien me despierte en las mañanas Porque tú eres todo lo que yo buscaba Es tan bonito darme cuenta que tú y yo Somos locos que se aman Tú me emocionas con una sonrisa Decir que me amas con una sonrisa Decir que me amas es mi frase favorita Tan solo el hecho de tomarte de la mano Hace que me sienta el más afortunado Es tan bonito saber que también me amas Que mi cariño no lo cambiarías con una sonrisa Es tan bonito que seas parte de mi vida Y si volviera yo a nacer me gustaría Que fueras tú quien me despierte en las mañanas Porque tú eres todo lo que yo buscaba Es tan bonito darme cuenta que tú y yo Somos locos que se aman Es tan bonito darme cuenta que tú eres todo lo que yo